Muchos tenemos la costumbre de procrastinar. Proyectamos empezar el lunes, el inicio de cada mes, o al comenzar un nuevo año. Sin duda, eso nos da una sensación de orden, pero también nos da tiempo para seguir en nuestra espera pasiva. Personalmente, te puedo asegurar que Dios no es así. Para Él no existe fecha en el calendario que lo limite. Él ya tiene todo hecho y sabe el momento perfecto en el que va a obrar ese milagro que tanto le has pedido. Él no te va a decir, espera el próximo año, que ya este se va terminando. O no te va a dar largas para ilusionarte y luego dejarte en vergüenza. Quizás puedes decir, pero ya este año se acabó. Pero no es así. Aún quedan algunos días, los suficientes para que Dios pueda intervenir a tu favor y mostrar su gloria a través de un milagro. Al final de cuentas, como dice en su palabra, ¿quién podrá decirle, ¿qué haces? Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Por eso quiero retar tu corazón en esta semana en dos aspectos. El primero, para que dejes de dudar que Dios quiere y puede hacerlo. Si tú ya pediste conforme a la voluntad que te fue revelada en el secreto, es cuestión de descansar y esperar en que en el tiempo perfecto de Dios, por más difícil e imposible que parezca, va a suceder. El segundo, es para que te animes a agradecer de manera anticipada el milagro que Dios te prometió. Hay poder en la gratitud y no hay nada como comenzar la semana victoriosos, agradecidos y completamente seguros que la buena obra que comenzó en tu vida y en mi vida se va a perfeccionar hasta el fin. Hoy te reto a dejar atrás la postura de víctima, a agarrarte muy fuerte de la mano del Señor y declarar que esta es la semana de tu milagro. Ahora bien, permíteme hilar un poco más delgado, querido amigo. Creer, confiar y declarar que tu milagro sucederá es muy importante, pero conocer al Dios de los milagros es mucho más importante. Piensa ahora en esto. ¿Realmente conocemos al Dios que le servimos tomando en cuenta que nada se le escapa de sus manos y que todo lo que pasa es que Él lo permite? ¿Y lo que Él permite en nuestras vidas es porque tiene propósito extraordinario para que su gloria se manifieste? Cuando necesitamos, queremos o deseamos un milagro por parte de Dios en nuestras vidas, es necesario que tomemos un tiempo para evaluar lo siguiente. ¿Qué grado de comunión a través de la oración tenemos con el Dios de los milagros? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios a través de lo que estoy pasando? ¿Qué debo mostrarle a otros con lo que Dios ahora está haciendo a través de lo que estoy viviendo? ¿Será que Dios tiene algo que mostrarme o quiere formarme a través de mi situación? ¿Le he hablado a Dios acerca de cómo me siento con lo que me está sucediendo? Yo quiero retar tu corazón para que vayas directamente al Padre. Rinde tus expectativas, tus deseos y todo lo que tanto anhelas. Él es el Dios de milagros, el extraordinario, el único y suficiente. Así que si Él va contigo, no tienes nada que temer. Ese milagro llegará, pero sobre todo, una paz sobrenatural te abrazará y afirmará tu corazón. Así que, ¿qué tal si hoy nos damos una inmersión en su amor? Ese que quita todo temor. Y entonces nos permitimos ver las cosas desde su mirada, con el cuadro completo. Él sigue ahí, no nos abandonó a nuestra suerte. A pesar de nuestro esfuerzo por jugar al llanero solitario, recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que, esa misericordia hoy está disponible y su medida depende de nuestra confianza en Él. Entre más confío, más puede Él derramarla sobre mí. Mientras el mundo trata de convencerte de lo contrario, elige para ti y para tu casa el pasaje de Josué capítulo 24. Mientras otros buscaban bajo quién tener protección, Él declara, Comienza esta semana en esa actitud de victoria y confianza en el Señor, con la esperanza y la expectativa puesta, no solo en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Él en realidad. Oremos. Mi amado Señor, te doy gracias por tus infinitas bondades. Tú siempre apareces en escena, llevándonos mucho más allá de lo que creemos e imaginamos. No hay nada mejor que comenzar esta semana con la firme convicción de que veré milagros suceder a mi favor. No tengo miedo, no me preocupo por nada, porque ya no vivo sujeto a mis tiempos, sino que ahora descanso en los tuyos. Te doy infinitas gracias por lo que permites en mi vida, porque sé que es referencia para la vivencia de alguien más, porque sé que esto servirá para animar y alentar a aquellos que han perdido la fe en ti cuando tu obra en mí se complete. Te pido que aumentes mi fe para yo recibir ese milagro a través de tu poder y que tu gloria sea manifestada a través de lo que hagas en mí. Quiero ser instrumento en tus manos y estar confiado en aquello que prometiste que harías en mí. Mi amado Señor, gracias porque creo que ya lo has hecho. Confío, aunque aún no lo vea, que has sanado y restaurado mi corazón y mi cuerpo. Declaro liberación y te pido que perdones mis pecados y mis iniquidades. Por favor, no tengas en cuenta mis rebeliones. Manifiéstate, Espíritu Santo de Dios. Sopla con viento recio y paseate siempre cerca de mí. Yo te necesito más que al aire que respiro y estoy convencido que veré milagros sobrenaturales suceder a causa de tu poder y tu infinita misericordia. Deseo, mi amado Señor, que en el ocaso de este año que ha transcurrido, yo pueda ser hallado fiel delante de tus ojos. Que cuando mires la obra que hoy te presento, que es mi vida, puedas deleitarte en mí, que puedas decir, bien, buen siervo y fiel, y me permita seguir participando del gozo de tu salvación. Porque he descubierto en el transcurso de este año que no hay mejor lugar en el que puedo yo estar que en tu presencia. Aún cuando los vientos son tempestuosos y el adversario intente derribarme, si me cobijo bajo la sombra de tus alas, no tendré nada que temer. Tú me sostienes en medio de la tribulación y me das fuerzas cuando siento de fallecer. Mi anhelo es que todo el mundo sepa que tú eres bueno y que tu fidelidad no tiene final. Hoy clamo por mi familia y mis seres queridos. Te pido que desates milagros de sanidad. En el lugar en el que estamos, desata sanidad Dios a nuestro favor. Abre las ventanas de los cielos y que sea evidente lo que tú haces en nosotros hoy. Muéstranos quién tú eres y que seamos más apegados a ti por lo que eres y no por lo que haces. Gracias por ser nuestro médico por excelencia. Y si hay alguien que espera un milagro de tu parte y porque todavía no es el tiempo de que lo reciba, yo te pido, mi Dios, que les reveles el propósito y le enseñes a esperar en ti. Llévate la desesperación, la angustia y la desesperanza y muéstrales que la gloria postrera será mayor que la primera. Manifiéstate, mi Dios. No hay manera de negar, mi amado Señor, que si hoy existo y que si hoy algo poseo es porque tu amor por mí jamás se ha agotado. Este año es un testimonio ferviente que tus planes para conmigo aún no terminan. Poder gozar de salud y vitalidad en este tiempo es la señal que mi misión en esta tierra aún permanece. Por eso te pido, mi amado Señor, que me muestres el camino para que en el nuevo año que se avecina yo pueda seguir llevando en alto tu nombre y reflejándote en cada paso que doy. Perdóname si en algún escenario de este año desconfía de ti, si en algún momento mi incredulidad me cegó y no me permitió ver más allá de mis circunstancias. Perdóname si permití que la frialdad y la indiferencia secaran la fuente de mi corazón. Si me acostumbré a una vida espiritual superficial y utilicé quizá esta nueva normalidad como excusa para no buscar tu presencia o mantenerme fiel a los hábitos espirituales que me mantienen firme. Si en algún momento, Señor, percibiste que mi pensamiento se alejó de ti y perdí la paz y la confianza, hoy te pido que me la devuelvas. Prometo cultivarla manteniéndome enfocado en ti y en tus promesas, cumpliendo tus mandamientos y poniendo por obra tus enseñanzas. Comienzo esta semana en victoria con la plena confianza y conciencia que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Estoy convencido que esta semana experimentarás la rebosante misericordia del Señor en tu vida. Quiero invitarte a meditar en el video que te dejo en la tarjeta a continuación. Allí el Señor te hablará acerca de su favor y su gracia para llevar tu vida a un nuevo nivel. No olvides compartir este video y darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo ya se encuentra disponible el Devocional en las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu Devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la Palabra de Dios por obra para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad, agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon en las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del video te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones.